Y sobre todo cuando usted es creyente, usted se siente mucho mejor, emocionalmente uno se siente mucho mejor porque uno sabe o uno espera que alguien o algo esté detrás de uno o delante de uno para proteger a uno, para ayudar a uno. Alguien que pensar, alguien que uno entregarle sus problemas, aunque uno tenga que solucionarlos es lo mismo. Dijiste que hay que creer en alguien. Yo pienso que sí. Y es cierto, sabe que hay mucha gente que tiene dificultades, que tiene algún tipo de problema, todos tenemos algún problema, uno más que otro, pero ese problema no tendría solución si no parte de mí y no encuentro a alguien más que me pueda ofrecer esa ayuda. Durante mucho tiempo el maestro de la comunidad, el sacerdote, el tío, un amigo, un pariente cercano, en fin, alguien se convierte en tu aliado para compartir con él las dificultades que la vida nos pone cada día. ¿Cómo no encontrarle una salida a un problema que uno tiene contándoselo a otro que puede darle a uno un consejo grande? Claro, y fíjese Santiago, uno siempre debe tener o tiene, pero tiene que tener siempre alguien en quien uno confiar sus problemas, sus inquietudes, sus circunstancias. Es bueno siempre uno pensar en alguien o tener a alguien, ese alguien que sea un amigo, un familiar cercano, pero siempre es necesario eso. Lo que usted no debe hacer es decirle a todo el mundo sus problemas. Claro que no. Eso sí no, porque mire, por un lado a la mitad de la gente no le interesa y la otra mitad disfruta cuando usted le dice que tiene muchos problemas. Porque el ser humano en esencia tiene esa situación así, es así. Pero sin embargo, cuando uno tiene a alguien a quien uno confía, en quien uno entrega todas sus interioridades, yo pienso que uno se siente mucho mejor. Pero no puede a todo el mundo decirle sus problemas, hay gente que son así, usted lo sabe. Exactamente. Hay gente, óyeme, y se convierte en un latoso. Que disfrutan del problema tuyo. Se convierte en un latoso también. Exacto. Ahí la gente dice, ahí viene fulano ya a hablar del problema, hablar de esto, hablar de la otra situación que tiene, de que no tiene cuánto, de que tiene problemas de salud. Y se le aleja. Sí, la gente se le va alejando. Se le aleja. Entonces, a veces también está en la actitud de uno como ser humano también. Uno tiene que ser optimista siempre. Claro. Positivo. Mirar el vaso de agua medio lleno en vez de medio vacío. Porque cuando usted llega a un lugar y le dice a la gente, ¿y cómo tú estás? Ay, no me siento bien. Situación mía, tú sabes. Entonces la gente se te va quitando de al lado. Se te va quitando. La gente, y yo siempre le aconsejo a la gente, siempre permanezca al lado de una gente positiva. Una gente negativa, rechácelo. Rechácelo inmediatamente. ¿Sabe qué? Siempre tiene que ser positivo. ¿Sabe qué? Ayer leí algo sobre las siete virtudes del positivismo. Justamente de cómo ser uno manifestar una actitud positiva en la vida. Y mira qué coincidencia que tú lo mencionas porque, bueno, hay tantas dificultades hoy con las que uno se encuentra, con las que uno va viviendo todos los días, que te van llevando, sin tú querer, a una actitud negativa. Claro. Entonces tú tienes que cambiar y ponerte en la otra parte de la moneda. Y entonces esa gente negativa que viene y te dice, ¿cómo está el asunto por aquí? Tú quizá eres el patrón de esa persona. ¿Cómo está la situación por aquí? Bueno, mire, jefe, esto está mal. Y entonces el individuo le suelta el rollo al jefe. Y el jefe que iba con un poco de preocupación sale de ahí, oye, derrotado, ¿no? Entonces no puede ser así, no debe ser así. Naturalmente, esas son situaciones con las que nos encontramos todos los días y de esas cosas de la vida uno tiene que hablar. Y fíjese, Santiago. Casos particulares los hay a montones. Fíjese una cosa, usted ha visto el suicida, el potencial suicida. O sea, generalmente, cuando usted oye que una persona se suicidó porque debía dinero, o porque la mujer no lo quería, o porque lo botaron del trabajo, dice, pero venga acá, Dios mío. ¿Por qué? Porque eso está en la mente de cada quien. Y la gente dimensiona los problemas de acuerdo a su propia potencialidad o a su propia capacidad de enfrentar esos problemas. Lo que para usted es una tontería, para muchos otros es una cosa muy grande, porque también tiene mucho que ver con la mente. Exacto, no podemos dimensionar los asuntos que están alrededor nuestro, o sea, no podemos ponerlo más grande. No se quede solo, ¿eh? El vaso no está tan lleno como usted lo ve. Participe solo a alguien sus problemas. Así es. Y cuando una gente dice que quiere suicidarse o que no quiere la vida, no trate de decir, no, no, eso no lo va a hacer, ¿no? Pero, mire, piense que sí que podría hacer, lo puede hacer. Y el que más de una vez menciona algo relacionado a suicidio, a la terminación de su vida, ojo con él. Sí, claro. Que alguna situación está viviendo que no le permite estar tranquilo y le atormenta, y entonces esa persona necesita más ayuda que el otro, que el común. Yo coloqué en mi muro de Facebook una frase, que la tengo y he permanecido durante varios días con ella. He decidido ser feliz, porque la felicidad es una decisión. La felicidad no es, no es, la felicidad eso es algo tan subjetivo y a la vez tan objetivo. La felicidad es un estado emocional que tiene mucho que ver con lo que tú piensas en ese momento, con una cantidad de elementos que tú tienes en tu cabeza. Que podría tú tener 50 mil problemas, pero tú dices, yo voy a ser feliz. Y tú lo consigues. Él no ha decidido ser feliz porque es aguilucho, nada de eso, no tiene que ver con eso. Pero aquí en el Cibao, los de Santiago tienen en el día de hoy una gran alegría, hay alegría por el norte de la República Dominicana, porque su equipo... ¿Por el norte? Ajá, por el país. ¿Por el país entero? El equipo Águilas Cibaeñas sobrevive todavía en el torneo de todos contra todos, la pelota de la República Dominicana. El béisbol, otoño-invernal de aquí, qué sabroso se ha puesto. Y anoche miles, dicen que alrededor de 15 mil fanáticos disfrutaron de un maravilloso partido de béisbol en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. Mira, los únicos equipos que llenan el Estadio Quisqueya son las Águilas y el Liceo. Sí, igual el Estadio Cibao. No, no, obviamente, ¿verdad? Pero ni siquiera el Liceo ha escogido lograr llenar ese estadio. Triunfó las Águilas y las Cibaeñas, tres carreras por uno frente a los Tigres del Liceo. Hoy, el equipo para permanecer en pie necesariamente tiene que ganar y entonces eso le daría una posibilidad de un empate para el final del round robin, del todo contra todo de la pelota en la República Dominicana. Pero bueno, eso es cuestión de pelota. A mí no me gustaría ponerme a veces dentro de los pantalones de un manager, como por ejemplo Félix Fermín. Oye, ¿cuánta presión? No, porque generalmente cuando está el torneo, he hablado en más de una ocasión con dirigentes de equipos, tanto de béisbol, de baloncesto, y lo que le cuentan a uno de que no puede salir después de un partido a la calle, no porque no quiera, no porque no lo necesita, sino porque al abrir la puerta de la casa se va a encontrar con el primer inquisidor que lo va a tratar de zarandear, preguntándole por tal o cual situación del entretenimiento en el que se vio envuelto el día anterior. ¿Por qué fue que tú pusiste ese hombre a batear de tocar? ¿Por qué metiste ese pitcher zurdo cuando el bateador era derecho? Evidentemente la frase, es más malo que ha habido este. Sí. Aunque haya ganado 50 partidos anteriores. Esa es la pelota. Y eso se llama lo fanático. Claro, fanático. Eso lo estamos disfrutando aquí en el norte, en el país entero, se está disfrutando el béisbol. Los gigantes del Cibao fueron derrotados por los leones del escogido que no dan tregua. Ellos quieren estar en el primer lugar, ganarse el número uno del torneo ese, todos contra todos. Mientras tanto, en el municipio de Moca, en la ciudad de Moca, aconteció anoche un hecho lamentable, muy lamentable, porque se trató de un fatal accidente que le costó la vida al señor Luis Gómez. Luis Gómez era hasta anoche presidente de la Junta Municipal Electoral de Moca y también jefe del cuerpo de bomberos de esa ciudad. Gómez salía de su residencia, fue a cerrar la puerta de la casa, llevaba una pistola que se le cayó, se disparó y ese disparo le costó la vida al señor Gómez. En el día de hoy, el cadáver fue llevado anoche mismo al Instituto de Ciencias Forenses para un estudio del lugar cuando ocurren situaciones de esa naturaleza. Qué situación más lamentable. Por eso es cada vez más importante ese llamado que reiteradamente hemos estado haciendo. Cuando usted porta armas de fuego, usted tiene que hacerlo con el conocimiento necesario, con la preparación necesaria en el sentido de, si usted, por ejemplo, una pistola está accionada, sobada, disparada, usted no puede bajo ninguna circunstancia dejar de esa arma, tener el mayor de los cuidados y tratarla con la mayor cantidad de sensibilidad posible, porque es de eso que se trata, de un asunto sensible que ante cualquier amago se dispara, porque ya usted la accionó. Es prácticamente cuestión de centímetros que cualquier cosa tope el castillo de esa arma y entonces se dispare como ocurrió con este caso de la vida del señor Gómez que lamentablemente en Moca dicen no porque falleció anoche, sino porque era un agente de bien. Santiago, esas muertes tan estúpidas duelen mucho. Exactamente. Como pendejas, como decir, conchule, ¿qué pasó ahí? Sí, no tiene sentido, no tiene sentido eso. Algo, alguna situación que él se hubiera envuelto con alguien o con algo, pero que se le caiga la pistola y que se, oye, que se mate él mismo. Conchule, como que, como un señor entamboril en una ocasión que estaba haciéndole algo a una goma de una camioneta y la camioneta se le fue en los cambios y, oye, ¿y lo mató? Sí, son situaciones que... Son situaciones que... increíbles. Pero qué pena, qué pena eso, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.